Llegamos que ocultar. Ya sabía que fue un progreso. Sí, vamos a redactar. Te voy a sacar del cargo. Ya, ya vamos a entregar. Ya vamos. Ya va. Vamos a redactar, hay un error. Esto va desde el 15 de enero, si Dios quiere, hasta el nuevo sistema, regresando de vacaciones. Y entregamos y cerramos el año. De Conapa. Conficialía 10, 1901, capta 9, costetillo. Día de la ceremonia, 18 de diciembre de 2021. Nombre del contrayente, Kevin Villalba Mora. Fecha de nacimiento, 20 de diciembre de 1999. Edad 21, nacionalidad mexicana. Cochotillo, Teconapa de Río. Nombre de la novia, 3 de diciembre de 2021. Nacionalidad mexicana, Cochotillo, Teconapa de Río, México. Conocido. Papá del contrayente, Álvaro Villalba Mora. Conocido, Cochotillo, Teconapa de Río, México. Ocupación, campesino. Mamá del novio, Ángela Mora Mayo. Nacionalidad mexicana. Conocido, Cochotillo, Teconapa de Río, México. Al hogar. En representación, el señor Cristóbal Zambrano Navarrete. Firmará a su abuelito, Clemente Mayo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? De papá, se llama Cristóbal Zambrano Navarrete. De mamá, Juana Mayo Mora. Firmará a su abuelita, doña Celina. Dato de los testigos. Primer testigo del novio, Mariano Villalba Varga. La soberanía mexicana, 41 años de edad. Casado. Segundo testigo del novio, Andrés Villalba Hernández. Capesino, 49 años de edad. No, este... No, no, de la novia de los testigos. ¿Mandé? Los testigos de la novia, Rodrigo Gómez Armando. Capesino, 51 años de edad. Y el segundo testigo, Martín Mora Varga, 51 años de edad. Alguien dice, yo tengo un error. Lo podemos corregir todavía, antes de subirlo al sistema. Sí que yo les dije, ¿eh? Villalba, en el acta yo la tenía en la mano, pues viene con la UB, todo completo. Ahí uno viene con la UB y con la B. Y creo que está bien ahí, ¿sí? De ahí, era el único error, con el papá del novio también. Todo está correcto. ¿Sí? Van a estampar su firma, jóvenes. Y antes que nada, yo aquí le agradezco al señor Clemente, al señor Álvaro, a llegar a su presencia en esta casa hogar. En la presencia de ustedes van a estampar la firma, jóvenes. Más que nada, el matrimonio es un compromiso. No porque dice, ya me casé, ya voy a arriesgar. No, tenemos que ver a dónde estamos malos, a dónde estamos buenos. Y los testigos, yo siempre le he dicho a los testigos, los testigos son las personas. Yo lo busqué por testigo, ¿por qué voy a buscar a él? ¿Por qué voy a buscar a ellos? ¿Por qué? Por confianza de los papás. Si teníamos un error, oye, testigo, aquí está pasando esto con mi esposa, compro el cerveza, buscamos al testigo que teníamos confianza. Yo pienso que los dos buscamos al testigo, ¿sí? Y hijos, el matrimonio les tiene cosas bonitas y cosas amargas. La vida es grande, hay que luchar para salir hacia adelante. Otra de las cosas, los consejos, jóvenes, ustedes que están empezando la vida. Aquí, con tener confianza. ¿Ustedes dicen? Sí. Ah, pero se va. Son cinco. Son cinco. Abajo, abajo. En su cuadrito. ¿Aquí? Sí, en su cuadrito. Eso, eso. ¿Están llegando, Mariano? Sí, es la del año, creo. Es la del año. No, la de los... La hiera, ¿puedes dormir? ¿Qué? Ay. Le enfla, cojo y el... Cuando no pudo venir, dice, voy a bailar con... Y la saca chanda de nuevo. ¿Ave, jóvenes? Nadie, no se ha tapado su firma. Ahora viene Rubén. Antes que nada, decirle a David, desearle la felicidad. Yo quisiera, los padres, de presentación del papá, aquí en el Señor Clemente, quisiera explicar unos consejos para su futuro. Hijo, dice el hijo. Son hijos ya ahorita. ¿Sí? Sí, pues yo lo que... Yo y mi esposa les deseo a ustedes, ahora, que vivan felices, no estén peleando. Usted, como el hombre, tiene que trabajar para mantener a su esposa y mantener a sus hijos que vengan, ¿verdad? ¿Sí? Es todo lo que les digo yo. Que les piensen. Pues igualmente, les deseo felicidades a los dos. Porque ahorita son mis hijos. Pues, echarle ganas a los que tengan ganas. A veces hay tiempos mejores, hay tiempos tristes y tenemos que superarlos. Y felicidades a los dos, los quiero mucho. Sí, amigos. ¿Te pensaste los testigos, aquí? ¿La mamá? ¿Oes papá? ¿La mamá? ¿Adelante? ¿Marina utiliza? Yo les voy a decir una cosa Como testigo Yo les recomiendo Que si tienen algún día un problema Busquen a su padre O busquen a los testigos ¿Sí? A alguno de los testigos nosotros podremos darle un consejo Porque en esta vida Hay trabas Hay un espectáculo que uno no puede pasar A veces y hay que pedirle opiniones A los padres, a los testigos Como testigo nosotros Tenemos también obligación de decirle Que es lo que para seguir Adelante Eso es todo Muchas felicidades Muchas felicidades Y yo solo tengo Porque yo creo que ahorita Todo va a estar difícil Para sobrevivir Muchas gracias Muchas felicidades Yo acabo de decir una señora Que ahorita es la felicidad de ustedes Y esperemos que esa felicidad Mientras se les termine a ustedes Yo como Yo le pruebo la acta Lo declaro En sociedad conyugal Sociedad conyugal es Lo que tú hagas Hacer para ti Lo que ella haya para ti No decir que tuve un problema Vamos en el año pasado Y la mera hora Ya están en la recepción Diciendo esto Ya la mera hora Y yo quiero que viene Ese cuidado Eso no Usted lo hizo Porque será conyugal Todo para ser Enhorabuena Yo le declaro Le doy la hoja Y que Dios lo llene Y mucha felicidad A los jóvenes Y que vive a los nóviles Y que la besa Y que Dios lo hizo 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 Y que Dios lo hizo